Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, soy Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. ¿Recuerda cuando el presidente de México, López Obrador, aseguró que eliminaría el Estado Mayor Presidencial por considerarlo exceso de protección y seguridad? Pues ¿qué cree? Los encargados de salvaguardar la vida de Evo Morales son esos mismos del Estado Mayor Presidencial. Eso sí, con otro nombre. Por ello le preguntamos, ¿a poco usted le cree al presidente cuando dice a mí me cuida y protege el pueblo? Vea el video completo en el siguiente enlace y no olvide seguirnos en arroba contra peso c. Hasta la próxima.